Ahorrar si es posible. Lo que necesita es voluntad y esfuerzo para dar el primer paso y organizarse. Adicionalmente, llevar un presupuesto en el que se incluya ingresos, gastos y ahorro. Esto permitirá tener un control de las finanzas. Además, identificar posibles fugas de dinero que muchas veces ni siquiera se imagina. Algunas ideas para ahorrar son… Controlar los gastos hormiga. Esos pequeños gastos de los que casi no nos damos cuenta, pero que si los sumamos son una cantidad enorme que reduce la capacidad de ahorro y desequilibran el presupuesto. Por ejemplo, dulces, gaseosas, café, chicles, comidas rápidas, etc. La clave es reducirlos o eliminarlos. Evitar compras por impulso. Comparar precios antes de comprar para elegir la opción que más convenga. Elaborar una lista de lo que se necesita antes de ir de compras. No ir de compras cuando se tenga hambre. Así evitará antojos. Pagar puntualmente los servicios públicos y evitar recargos por mora. Usar la bicicleta o caminar para disminuir el gasto de transporte y cuidar la salud y el medio ambiente. Programa de Educación Financiera. Yo y mis finanzas.